Mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente estamos a un medio y unos días del inicio de la etapa oral y probablemente algunos meses del fallo final de la Corte de la Haya sobre esta controversia que el Perú ha llevado a la Corte en vista de que Chile se negó a dialogar, a discutir bilateralmente durante muchos años pero que en todo caso la disposición de ambos países reiterada, acatar la sentencia demuestra que estamos en un tratamiento civilizado del tema. Esta es una manera pacífica de resolver los problemas. Son muchos los países que van a la Corte, incluso de América Latina, recientemente Argentina y Uruguay, Nicaragua y Colombia, sobre lo cual la Corte va a sentenciar dentro de poco. O sea que esta es una medida normal, no revela ningún grado de enemistad, ni mucho menos. Y nosotros estamos pues trabajando para defender lo mejor posible las razones peruanas. Creemos que tenemos la fuerza de la razón y hay que evitar, hay que evitar tanto el pesimismo como el triunfalismo. Hay que esperar con tranquilidad los resultados de la sentencia, con optimismo, pero sabiendo también que es un caso complejo, que la Corte suele dar sentencias complejas y que por lo tanto no necesariamente todo va a ser blanco o negro para ninguna de las partes. En este contexto yo invoco otra vez a la tranquilidad, a esperar las cosas con prudencia y también a los medios de comunicación a informar lo más posible sobre todos los aspectos del proceso y del fallo. Porque una opinión pública ilustrada es una opinión que puede analizar sentencias complejas. Una opinión pública no ilustrada se hace imágenes simples, del tipo todo o nada, que no son lo mejor en un proceso de este tipo. De manera que muchas gracias por la pregunta y por la invitación a no caer en un excesivo triunfalismo.